Primero, por tu lesión, ¿cómo estás? Porque de hecho mucha gente se ha quedado preocupada, mucha gente hincha de Alianza. No, espero que bien, estoy con dolor ahora en la espalda, pero es un espasmo. Es en la cintura, ¿verdad? En la cintura. Un espasmo, algo así, que no creo que me traiga mayores problemas. ¿Quisiste quedarte un poco más de tiempo, esperar para ver si te pasaba? Sí, no me gusta salir. Traté de continuar, pero ya vi cuando me la quise dar a Jairo, le dije no me la dé porque no podía ni correr. Entonces, me estaba perjudicando más que ayudando. Van a tener la chance de entrenar hasta el 9, que es la primera final. ¿Llegas o te preocupa un poco el dolor? No, como sea voy a estar, voy a estar a disposición, trabajaré todos estos días para llegar al 100% al 9. Hernán, ¿cómo describes esa clausura para Alianza? Que ha sido muy cambiante en todo sentido y entró en una recta final donde ganaron partidos claves de visita. Hermoso, hermoso, difícil, impensado por momentos, pero la verdad que hicimos un grande trabajo nosotros, el cuerpo técnico, los dirigentes, los hinchas, estuvimos todos juntos y eso es lo que es Alianza Lima. Yo sé que falta todavía esta recta final, que es la más importante, se ha logrado el primer objetivo, pero ¿te quedas en Alianza? Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso y ojalá se me pueda dar. Listo, Hernán, gracias. Muchas gracias. La palabra de Hernán Marcos. Mientras conversaba con los protagonistas de Alianza Lima, el resto del plantel se iba a tomar. Mientras conversaba con los protagonistas de Alianza Lima, el resto del plantel se iba a tomar.